Jimena Mariano se va a referir al tema de infecciones pulmonares no bacterianas. La doctora es médico de staff del área de tomografía del Hospital San Martín de la Plata y es docente de la Cátedra de Diagnóstico y Terapéutica por Imágenes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Plata y miembro del Comité de Redacción de la Revista Argentina. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos, ante todo agradecer la invitación por esta conferencia. A Vane Ludueña, la doctora que no ha podido venir, que la verdad que cuando me dijo el tema de la charla no estuve muy de acuerdo y después me gustó y mucho, así que espero que puedan repasar conceptos y aprender otros nuevos. Vamos a hablar fundamentalmente de infecciones pulmonares no bacterianas. Como grandes objetivos nos vamos a plantear la utilidad de las imágenes, de mostrar qué métodos podemos utilizar, que es como decía un poco el doctor, nos vamos a basar fundamentalmente en la tomografía computada, identificar qué hallazgos podemos ver y ver de qué manera podemos intuir la etiología ante la cual estamos. La gran pregunta que voy a tratar de responderles es, ¿cuándo y en quién es pensar en infecciones pulmonares no bacterianas? Como decíamos, la radiografía la verdad que es un poco, básicamente es poco sensible para todos los hallazgos que vamos a ver, así que vamos a ver la gran mayoría de los casos a través de la tomografía computada. No obstante, para aislar el patógeno del cual queremos hablar, vamos a tener que valernos en muchos casos de análisis que nos tiene que suplementar el médico que nos pide el estudio, como ser datos serológicos, hisopado de nosofaringe o el lavado bronquio-loleolar, que es el que nos va a dar más rédito en estos estudios. Pero bueno, casi todo lo que vamos a ver va a ser a través de la tomografía computada. Nos gustaría comenzar sabiendo si el paciente es competente o deprimido para poder establecer o hablar de las imágenes, pero no siempre lo sabemos. Así que si lo supiéramos, nos gustaría saber si es un huésped inmunocompetente y si tiene o no tiene alguna patología previa, porque vamos a ver que hay distintas cosas que se pueden manifestar. Y si es inmunocomprometido, sería fundamental saber qué inmunosupresión tiene el paciente, ya que no es lo mismo tener un paciente que cursa una enfermedad oncomatológica o trasplantado, que va a tener pocos neutrófilos fundamentalmente, hacer un paciente HIV donde la principal inmunosupresión es de los linfocitos, que va a tener otros gérmenes posibles de afectación. Idealmente tendríamos que saber todo esto y no siempre lo podemos saber, pero vamos a tratar de ir a través de la clase viendo qué patologías podemos llegar a encontrar. Una infección pulmonar la vamos a sospechar en un paciente que empieza con fiebre o síntomas respiratorios, pero hay que saber que en muchos casos, más que nada los inmunocomprometidos no tienen esta posibilidad de reacción ante un germen. Entonces, a veces simplemente un pico febril o no siempre tos, pero simplemente la fiebre es lo que nos está marcando una posibilidad de infección pulmonar. Si nos basamos en los gérmenes que pueden comprometer el pulmón, como decía el doctor, las bacterias con su manifestación consolidativa o ese patrón alveolar que venimos viendo siempre, son las que están a la cabeza de las bacterias, ese patrón, y de ese básicamente nos vamos a olvidar en la charla de hoy. Y vamos a ir fundamentalmente a ver infecciones pulmonares por virus y por hongos. ¿Cómo vemos estas cosas? Uno está acostumbrado a decir, bueno, si no es una consolidación, pensemos en otra cosa que no sea bacteria. Pero específicamente, ¿qué tenemos que ir a buscar? Este es un estudio hecho ahora, recientemente, donde demuestran que de 2.500 neumonías adquiridas en la comunidad, en muchos casos sucede esto. No se demuestra el patógeno. Y de los que se demuestra, la mayoría son virus. ¿Por qué? Porque está la vacuna contra el neumococo que está disminuyendo la incidencia de NAC bacteriana. Así que empecemos a buscar otros agentes patógenos causantes. Y dentro de estos otros agentes patógenos están los virus. Uno le echa la culpa de los virus a todos. Moco, virus. Diarrea, virus. Bueno, infecciones pulmonares bajas también estamos considerando los virus. Así que vamos a tratar de ver cómo se pueden ver. Esto es un poco lo que les decía. Suelen ser de difícil diagnóstico por este concepto de que, además, no todos se hacen un hisopado de nosofaringe ante un cuadro respiratorio. Entonces, la realidad es que adquirir el agente etiológico no siempre es sencillo. Vamos a ver qué podemos hacer con las imágenes. Y, además, muchas veces hay una sobreinfección bacteriana que nos dificulta aún más estos datos. Dentro de los virus que vamos a ver, estos son algunos, y vamos a ir viendo en detalle cada uno de ellos. Si uno tuviera que ir a buscar algún hallazgo tomográfico de una neumonía viral, una de las principales cosas a saber es qué hace el virus. ¿Qué hace el virus en mi vía respiratoria? Bueno, este dibujito es básico, pero sabemos que los virus ingresan por lo que es vía aérea superior, se replican en nasofaringe, dando todos los síntomas de tos, rinorrea, catarro, típicos de un virus. Y después van a ir a lo que es la pequeña vía aérea más distal. Y esas son las imágenes que nosotros tenemos que ir a buscar. La afectación de la pequeña vía aérea. Una vez que llega a la pequeña vía aérea, el virus genera inflamación de esa pared bronquial, dando una bronquiolitis y las consecuentes manifestaciones tomográficas que vamos a tener de la pequeña vía aérea. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir a buscar. Un engrosamiento de la pared bronquial, alteraciones en la atenuación del parénquima consecuente a esto, porque si disminuyo la luz del bronquio, obviamente va a haber alteraciones en la atenuación del parénquima después de esto, vamos a ir a buscar, como decía el doctor, vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado es uno de los principales hallazgos. Y el compromiso de ese lobulillo pulmonar secundario a través de muchos casos, árbol en brote, ese infiltrado, tree and bud, que decía el doctor hace un ratito. Estos son los grandes hallazgos de la tomografía en las infecciones virales. Entonces, lo que tenemos que ir a buscar, y esta imagen ampliada nos ayuda un poco para ver ese engrosamiento de la pared bronquial.